Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Hola, ¿qué tal? Soy Mónica de la banda Lerrá y estoy aquí como invitada en esta plataforma desde Argentina, Territorio Rock. Y pues muchas gracias por el espacio. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo, gente, seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá nuevamente, estamos con gente de México. En este caso le estoy presentando una banda Indie Rock, si es que dije bien la etiqueta, ¿no? Estoy con uno de sus integrantes, en este caso con la señorita, señora, no sé, no quiero decir nada fuera del lugar, Mónica Mendoza de Lerrá, la banda Lerrá. Bienvenida, Mónica, buenas tardes desde acá de Argentina. Buenas tardes, Gustavo, muchas gracias por invitarme. Aquí ando desde Los Ángeles saludándonos a todos allá en Argentina. Ah, estás fuera de casa, estás fuera de casa. Vivo en Los Ángeles, de hecho, o sea, soy de Tijuana, pero pues tengo ya un año aquí en Los Ángeles. ¿Cómo va la vida por ese lado? ¿Están todos bien? Sí, todo tranquilo. Bueno, ahorita con el confinamiento, obviamente está un poco pesadón el tema, ya con reglamentos de toque de queda que empezaron hace como una semana, pero pues tranquilita en casa, tratando de cuidarme y cuidar al prójimo. Este, y sí, trabajando desde casa también, porque pues no hay de otra y también pues que ese es un gran privilegio, ¿no? Poder tener esa oportunidad de trabajar desde casa y pues aquí andamos. El home office, ¿cómo le dicen? El home office, sí, que la gente desafortunadamente no tiene esas herramientas para poder hacerlo y pues soy muy afortunada. Creo que cada vez se va a ver más, mientras que vamos avanzando en el futuro, el trabajo desde casa va a ser algo ya natural y muy normal en el día a día de la gente, no sé más a mí, ¿no? Sí, sí, incluso. Espero que pues que todo se pueda pues acomodar también como igualdad para que todos puedan hacerlo y sí que sea más accesible para todos. Hablando, volvemos a lo que es la banda. Vamos directo a las páginas amarillas, porque acá en Territorio Rock siempre hablamos con las bandas y cuando es la primera vez que la banda se presenta en Territorio Rock siempre le hacemos hablar de su pasado, ¿no? De sus páginas amarillas, de cómo empezaron. A nosotros nos gusta mucho el tema de lo under y por ende toda banda empezó en el under, toda banda empezó en el under. Así que siempre hay cosas jugosas para contar de esas páginas amarillas y muy interesantes, sin desperticiar, claro, lo que pasa luego. Pero es más interesante saber cómo empezaron. ¿Cómo empezaron ustedes como banda, Mónica? ¿Me puedes contar brevemente esos tiempos dorados? Claro, pues Lerra lo inicié al principio del 2010. Ya traigo callo, ¿no? Con el proyecto y pues es un proyecto transfronterizo de Tijuana, San Diego. Yo soy originaria de Tijuana y también viví unos años en San Diego y estuve explorando caminos en el otro lado de la frontera. Este, y también el proyecto pues ha evolucionado desde los miembros de la banda y también musicalmente, ¿no? Este, pero también siempre siendo leal a, a, pues a la base del, del proyecto que se viene siendo como la percusión, el, que sea guitarroso, el bajo y, y, y batería. Y, y también, pues ha sido muy bonito ver como, no sé, echar la mirada para atrás y ver lo, cómo ha crecido el proyecto. Y, y sí, y pues tratar de, de vivir este, este limbo muchas veces que, que estamos, que muchos músicos de Tijuana enfrentamos con este limbo que no somos ni de aquí ni de allá. Y, y a muchas veces las bandas se van al, al sur de México y yo con le rap, pues no sé, empezamos a explorar también caminos en California y empezar a crear comunidad, ya sea en, en Tijuana, San Diego y Los Ángeles. Y de esa manera también desmantelizar, se podría decir, fronteras, ¿no? Y, y, y hacerlo con, con inyectándole la música, de usar la música también como un medio de activismo. Y, y, y pues sí, así va, ha crecido el proyecto, ¿no? Y. En cuanto a, 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 yo dije indie rock porque la verdad que yo estuve, eh, analizando un poco, eh, la música de ustedes y hasta inclusive me, me, me pareció que hay unos condimentos de, también de grunge por ahí dando vuelta, me parece, ¿no? No, pero, ¿le gusta a usted el tema de las etiquetas? Porque hay bandas que no le gustan, por ejemplo, hay bandas que no le gustan, dicen, no, nosotros hacemos música y no queremos como etiqueta. En el caso de usted, ¿cómo, cómo lo ven eso? Claro, o sea, obviamente encajonarte en una, en un género muchas veces te limita a poder evolucionar de una manera orgánica, se podría decir. Las etiquetas no me molestan necesariamente, pero creo que es bonito no encanjonarse y no decir, bueno, somos una banda indie, somos una banda rock, psicodélica, con esto, esto y lo otro. Muchas veces me gusta hasta escuchar la perspectiva de, de, de la persona que lo escucha, que, que es lo que opina, ¿no? De que, a qué te, a qué te sabe. Una persona, particularmente, disculpe, te interrumpo, soy una persona que cuando me presentan bandas, analizo, trato mentalmente de desmenuzar toda la banda, y eso me da más tintes para poder hacer preguntas, como por ejemplo, a mí me pareció que, más allá de toda la información que pueden encontrar en territoriorock.com, me pareció a mí, escuchando la, la, la música de ustedes, que hay unos tintes ahí de grunge, hay un, hay, hay, inclusive hasta, hasta por tu estética que presenta acá, te puedo decir que, hasta Janis Joplin puede variar por ahí. Sí, sí, no, es que así, traemos como, pues esa onda psicodélica, ¿no? Que, que nace en, en, en nuestros, estos, pues en la música que, que en, en nuestras influencias, y los setentas, pues es una gran influencia en la banda, el movimiento Breed Pop, que para mí fue un movimiento que me impactó muchísimo desde Morrita, y lo escuchaba yo, pues desde que estaba chica, como, no sé, bandas como Blur, Oasis, y, eh, Stone Roses, eh, Stone Roses, The Smiths, y todas estas bandas británicas de que salieron de Manchester, este, incluso, pues también bandas de los centenas como The Who, Janis Joplin, este, y todo eso, pues, no necesariamente estamos como copiando a esas bandas, pero estamos siendo leales al, al momento de componer, son, porque también marca, pues estas como, como estos spoilers de tu vida, ¿no? En, 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 en el transcurso del tiempo, y, y salen de una manera muy natural, y para mí componer es súper importante ser como fiel a, a los sentimientos, y ser lo más real y transparente que puedas, y, y obviamente sí, o sea, buscas colores, que dices, bueno, a mí me gusta mucho que esta banda es, es, usa este tipo de, de instrumento, o, o incluso este amp, para que, ampli, para que le dé un tono más como crunch o británico y así, pero nunca es como, la tirada nunca es para copiar a la banda y sonar como esa banda, sino que tener como que, esos sonidos que te gustan, ¿no? De que, cómo puedes tú también decir, bueno, a mí me gusta mucho este sonido, cómo lo puedo hacer de una manera, tratar de ser de una manera original, y creo que eso es bonito, no necesariamente etiquetarte, pero decir, bueno, somos una banda que componemos de tal manera, y, pero si somos, yo soy muy leal a la guitarra, es de que, tienen que ser guitarrazos, y el rock, ¿no? Se podría decir, que viene yo creo también ahí el, el psicodélico. Por lo, por lo general, ¿en qué suelen basarse ustedes para componer, y sobre todo armar sus, sus letras? ¿En qué suelen basarse ustedes? Pues, pues, pues yo compongo las, la, la base de las rolas y, y las traigo al, al proyecto para ya empezar como a desmenuzar y, y a cambiar la, la, la composición un poco también, que es muy bonito en, en colaborar con el, con la banda, este, pero, pues, de muchos temas, ¿no? Se podría decir, como te lo mencioné hace rato, de siempre ser leal a, a lo que quiero decir, y ser transparente, y, para que también, pues, uno se pueda identificar, que viene siendo, pues, cosas de amor, ¿no? Lo típico de amor, o también muchas cosas, que inquietudes, que, que muchas veces vemos que en la misma sociedad, cosas que, que están pasando a tu alrededor, y, y también trasladar esas emociones a la música, para mí es muy importante, y, y también algo que, que siempre, que me marca mucho, también es de que utilizar el arte, y, y en este caso la música, como un método de activismo, para poder decir cosas, y expresar cosas, inquietudes, no nomás del amor, y, y en este caso del, del desamor, como este de nuevo sencillo, pero también cosas sociales, ¿no? De, de igualdad, este, y, pues, sí, muchos temas, y, incluso, también, a veces, entran, entran, entran personajes, en, 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 en las canciones, y, e historias de, que escuchas por ahí, que también te puedes relacionar, y hacerlos, no sé, de tu propia manera, pues, algo que, que refleje en lo que, en cómo te ha impactado la vida, pero, pues, lo típico, pues, se podría decir que el amor, ¿no? Que sí, que es cierto, que siempre acompaña mucho a lo que compongo, pero hay poquito de todo, y regresamos a eso de las etiquetas, ¿no? No limitarte, sino que abrir también, y amplificar la voz, y expresar lo que, lo que te nazca. Y esto de lo, lo, el confinamiento, y toda la, 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 la bosta que estamos pasando a nivel mundial, eh, va a, a influir futuramente en trabajos de Lerra? Pues, creo que ya lo está haciendo, ¿no? O sea, incluso, canciones, composiciones nuevas, que, que me han salido durante el confinamiento, muchas de esas hablan, sobre, pues, lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y, y sí, claro, que van a, que van a, que van a, han impactado ya al, al proyecto. Digo porque hay, 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 hay bandas que, algunos me dijeron no, en el absoluto, a otros me dijeron sí, lo vamos a, lo vemos más del, del lado político, otros dicen no, lo vemos más del lado existencial, y sucesivamente, por eso te, te hacía esa pregunta, ¿viste? ¿Cómo, cómo le impacta esto, el trabajo futuro de Lerra? Sí, no, sí, muchísimo, y nos afecta, claro que, todo depende, ¿no? A muchos les afecta de, de, de diferentes maneras, y a nosotros nos está afectando en, en ciertos puntos que, no sé, por ejemplo, una, mi batería, la mayoría de la banda está en Tijuana, o sea, y mi, mi baterista que, que no, ella no es nacida en Estados Unidos, y ella tiene una visa, y ya, ella no puede cruzar ahorita, porque hay limitaciones en, 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 portera, puedes cruzar, entonces ahorita ya no podemos estar trabajando en, en Estados Unidos, y, y pues obviamente, eso es un impacto bastante grande, ¿no? Y, y no nomás económicamente para todos, pero también, pues sí, impactos sociales, emocionales también, que, tanto el sentidumbre, pues, como no, ansiedad, mucha ansiedad, muchísima ansiedad, y, y todo eso, pues, está ahorita, pues, yo masajeándolo un poco con la música también, y, y sí que nos ha afectado socialmente, económicamente también, en nuestras vidas personales, pues, con este, con esta restricción que tenemos al cruzar la frontera, es, y es algo muy político, porque, pues, hay que también ser, no ser como, no necesariamente ignorantes, pero que no, no hay que ignorar que nos afecta de una manera, pues, sí, más política también, ¿no? Y, desafortunadamente, no todos tenemos el privilegio de, de poder cruzar fronteras como si nada, y en este caso, Alerra, pues, la ha afectado en ese aspecto. Sí, acá en Argentina particularmente, disculpen que me estoy lagueando, me estoy frisando la, la imagen, pero sí, sí, es, es un problema de, de conexión, eh, lo importante que me escuchan bien, eh, acá en Argentina, por ejemplo, eh, ahí está, ahí volví, eh, hay mucho, muchas restricciones también con el tema de, hay bandas dentro de acá de Argentina que no pueden verse, sí, integrantes de bandas no pueden verse, porque cruzar de un distrito a otro, de una localidad a otra, eh, algunos requieren permisos, otros en los controles los frenan los policías porque dice, a ver, su permiso, y, y esto es un tema, ¿viste? Esto es, es bastante tedioso andar con todo eso, ¿viste? Pero, bueno, eh, Believe It, trabajo actual, habla de desamor, ¿qué más me puede contar de ese trabajo actual que, que, que están presentando? Pues, esta rolita, como dices tú, Believe It, sí, es, habla del desamor, habla de esas primeras fases donde nos metemos esta idea de, de una relación, una relación que pensamos que queremos, se termina esa relación y pensamos que queremos regresar con esa persona y no nos damos cuenta de, de, pues, de, de que en realidad fue una relación tóxica y, y muchas veces te engañas tú mismo y te empiezas como a convencer de que quieres regresar con esa persona y, y, y habla de esas primeras fases, ¿no? De que tú misma te estás como tratando de convencer de que sí, esto es lo que quiero, quiero regresar a, a, a esta situación y, y creo que, digo, no, no más se puede reflejar en, en, en un rompimiento amoroso, ¿no? Creo que también se podría decir en, en cualquier otro tipo de rompimiento y, pero aparte de eso, o sea, son diferentes también como etapas que pasa uno que primero el desamor y el engaño y todo esto, pero te das cuenta que, que también en ese tiempo te estás como buscando otra vez el, el amor propio y sentirte empoderada desde cierto punto, empoderada de que pudiste salir de, de este, de este duelo, de este, de esta situación tan dolorosa y volver a encontrar, este, encontrarte a ti mismo y, y no sé, encontrar el amor, pero pues el amor propio, ¿no? Que, que creo que. Claro, como dice, hay un dicho que dice que si no te querés a vos mismo, ¿cómo vas a querer a otro? Claro, claro. Y que muchas veces, ojo, que muchas veces es válido decir que no te quieres porque es una oportunidad a, a reflejar y ver hacia adentro y decir, bueno, ¿qué es lo que no, qué es lo que no, qué es lo que no, qué es lo que no que estoy queriendo de mí ahorita? Que no funciona. Que no está funcionando. Porque, muchas veces, porque sí que es cierto que merecemos también darnos la oportunidad con una persona o lo que sea, pero volver a empezar, o sea, aprenderte, tomar herramientas que, que, que te puedan dar, este, la oportunidad de, de crecer de una manera donde no vas a regresar otra vez a lo, a lo mismo, ¿no? Y, y sí, sí, eso, eso, eso es lo que, pues, más bien la esencia de, de Relief. Y Relief es eso de que te sientes alivio, con ese alivio de que no regresases con esa persona porque si no, no sé, como que no, no hubieses, no, no hubieras encontrado como, pues, el amor propio, el, esa, esa fuerza que necesitabas, ese amor que le estabas dando a otra persona que te, que realmente estabas como abandonando en ti porque estabas tan ocupada con esa persona. Entonces, bueno, eso, igual me fui por un viaje. Esto, me huele, me huele a una experiencia, me huele a una experiencia muy personal lo que, lo acabaste de decir, ¿no? Ah, sí, no, es que sí, tal cual, porque creo que para mí, pues, al, al componer, sí, es como, es algo muy vulnerable donde me dejo llevar y me dejo, pues, expresar realmente, pues, lo que me pasó a mí, ¿no? Es algo muy personal, sí. Perfecto. Última pregunta, Mónica, te pregunto, esta es una pregunta muy clásica de acá, de este segmento de Territorio Rock, que se llamaba Lo Bueno o Lo Malo, que es justamente eso, ¿qué es lo bueno y lo malo de Learra según vos? Bueno, eh... Pregunta difícil, siempre es complicado. Es muy difícil, es muy difícil. Creo que, bueno, lo bueno de este proyecto es de que estamos creando espacios para crear comunidad detrás de la música. No nomás estamos como tocando, haciendo shows y tratar de compartir la música, pero estamos también en esta buciquedad de desmantelizar el patriacardo que existe en el rock, por ejemplo. Desmantelizar fronteras, pues, yo que soy una persona fronteriza. Utilizar el proyecto como una plataforma para crear comunidad y conexión y empoderar también a la comunidad. Y lo malo, qué difícil. Igual lo malo es de que... Igual puede ser cualquier cosa, no necesariamente algo personal entre bandas, la respuesta puede venir de cualquier lado. Muchos responden el no poder tocar ahora, por ejemplo. Sí, de hecho, por ahí va la tirada también, de que lo malo es de que... Bueno, no nomás ahorita que no podemos tocar, pero sí que se nos han cerrado las puertas, porque muchas veces tenemos como que este... Bueno, acá le decimos identity crisis, de que no... Crisis de identidad, sí. Sí, crisis de identidad, ¿no? De que somos una banda transfronteriza, de que muchas veces bandas nos dicen, Entonces, que escriben en inglés, son de México, son de Tijuana, son de San Diego, ¿dónde son? Y somos como que, ay, güey, no somos ni de aquí ni de allá. O sea, somos... Porque somos una banda que queremos cruzar fronteras y borrar esa división, ¿no? No sé si te pasa a vos, no sé si te pasa a vos, yo tengo una teoría, o mejor dicho, una apreciación con el tema de la música. Acá en Argentina, por ejemplo, sabrás que nosotros estamos un poco, entre comillas, no nos cabe en el tema de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Por el tema de la... porque es Remalvin, etcétera, ¿no? Y algunos te dicen, ah, ¿cómo podés escuchar esa música? Que es de Inglaterra, es de los ingleses. A ver, Oasis me encanta, Ronnie, esto me gusta, son ingleses. ¿Y qué pasa? ¿Qué respondo yo cuando pasa eso? A ver, hijo mío, hijito de Dios, le digo yo, la música no tiene banderas. Claro que no. No tiene bandera la música, hermano. Sí, a menos que la canción particularmente sea muy política y centrada en algo, bueno, esa es una excepción. En líneas generales, la música no tiene bandera, la música es humana. Sí, tal cual, es un lenguaje universal, la música. La música nos une de una manera que de otras cosas no lo hacen y no tiene límites. No tiene límites y también es bonito reconocer de que, pues, en la música no deberían existir fronteras, ¿no? Music without borders, música sin fronteras. Y sí, no estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que muchas veces nosotros aprendemos, aprendemos a crear fronteras, aprendemos a poner restricciones. Y obvio, se entiende de que muchas veces no escuchábamos el rock en el español, ¿no? Entonces, sí, existe esta, que reprimían mucho nuestro lenguaje. Entonces, sí, yo entiendo que viene de ahí. Pero también hay que aprender a no limitarnos y no poner barreras en la música. Porque uno muchas veces dice, es que esta banda no es buena. Pero yo he aprendido a también desmantelizar eso y decir, bueno, no nomás porque yo digo que no es buena no significa que no lo es. Entonces, abrir un, y se te empieza a abrir el mundo y te das cuenta que empiezas a crear comunidad. Empiezas a crear comunidad y plataformas para todes, para todas y todos y todes. Y eso es muy bonito. No tener fronteras en, 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 eso es en todo, ¿eh? Pero como estamos hablando de la música, creo que no hay que tener fronteras en la música. No hay que ponernos barreras porque sí nos limita a no tener esa conexión como tú ahorita, tú y yo. Si me explico, estamos, pues ese es el ejemplo perfecto, ¿no? De, de poder ir más allá, de que la música llegue más allá de lo, de tu nidito. Entonces, pero entiendo, entiendo, entiendo de dónde viene esa inquietud, ¿no? Sí, nosotros como, 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 como sitio empezamos con, aunque no lo creas, empecé con, con una banda amiga de mi provincia, y lo filmé con un celular, y le fue la primera entrevista que hice, fue hace como 6, 7 años atrás, entrevistándolo a ellos. Hoy, actualmente, estoy haciendo videollamada con, con una banda internacional, y he entrevistado a todo tipo de bandas sabidas por haber, fíjate. Y yo siempre dije, no hay límites con la música, no hay límites. Tampoco me limita el tema del idioma, porque acá en Territorio Rock pueden encontrar, ¿sí? Bandas que hablan en otros idiomas. Inclusive hay una banda japonesa, hay una banda búlgara, hay bandas en inglés, hay un montón de... No me limita, no nos limita eso a nosotros para presentar bandas de todos lados. Siempre nos, siempre nos pasó eso a nosotros. Pero bueno, muchísimas gracias por haberte pasado por acá, Mónica. Muchas gracias a todo el RRA. Bueno, falta la gente del RRA ahí que se, que está ausente. Falta todo el, 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 el staff de, del RRA. Pero bueno, no importa, será en otra ocasión. No, no voy a preguntar otras cosas que caen de, de, de maduro para preguntar como fechas de, de, de conciertos. Sí, qué difícil. Ah, no, eso ya, ya no estoy preguntando, ¿viste? Porque no sabemos, nadie sabe nada. De acá, no sé a cuándo, no vamos a saber nada. Pero bueno. Pero hay otras maneras de conectar, ¿no? O sea, seguir cercando música y... Ah, ¿streaming hacen? ¿Están haciendo streaming? Incluso estamos preparando, preparando un streaming. Se nos estaba escapando eso, se nos estaba escapando eso. Sí, 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 estamos preparando un live stream. Esperemos que para el año que viene, que ya está en corto, este, lo tengamos ya listo para compartirlo en todas nuestras redes. Y también se viene, pues, más música. Se viene otro sencillo, esperemos que para marzo. Incluso hablando de shows y tocadas y así, sí teníamos, tenemos una tocada agendada en, en, en México, en la Ciudad de México, en marzo. Pero, pues, obviamente no se sabe, no se sabe. Ahorita está todo, todo en el aire. Todo frenado. Y decir algo es potencialmente mentir. Sí. Y ojalá que cuando se acomode todo y que todo se empiece a sentir, pues, un poco más, con menos miedo, pues, podamos ir a Argentina. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no vienen y se comen un asado acá? Comen un asado, comen empanada, comen la comida acá. Mucha carne nosotros, mucha carne. Sí, también nosotros acá, entonces. Y la comida es una manera de conectar también. Olvídate, olvídate. Pedimos asado, hacemos un asado como sea, ¿viste? Eso no hay drama. Nosotros somos famosos por comer mucha carne y en abundancia. Así que, eso no hay. Oye, porque ha apuntado eso, se queda grabado. Si no hacemos un show ahí, mira en tu cuarto, ahí se ve. Acá entra una banda tranquilamente. Acá entra un live stream, se puede hacer acá tranquilamente. Acá es cómodo, es cómodo para hacer un live stream. Muy bien, pues, nosotros puestísimos. Ojalá, ojalá, ojalá. Cuando todo se acomode, este lugar está abierto para eso, no hay ningún problema. De hecho, sería la primera banda tocando acá. ¡Órale! Nunca ofrezco, nunca ofrezco porque, bueno, no sé, por ahí tienen otras pretensiones, ¿viste? Yo qué sé, ¿viste? Pero bueno, Mónica, muchas gracias. Y, bueno, a la gente le digo que se pueden ir a la caja de descripción, todos los links, y acá al final van a encontrar los links directos para ir a ver a Lerra. Y de acá, de Territorio Lerra, muy agradecido por haber pasado por acá y esperemos que no sea la última vez. Esperemos que sean muchas veces más. Mónica, gracias. Gracias a ti, Gustavo, por el espacio y, pues, por esta plática tan amena, la verdad que la disfrutamos así. Dale, Mónica, nos vemos. Saludos a todos escuchando Territorio Rock. Muchas gracias.